Y dale o, y dale dale o, y dale o, y dale o, y dale o, y dale dale o, y dale o, y dale dale o. Las gallinas son así, son las Ibarra de la Argentina. Cuando nos da el campeón de esa tribuna de capacidad, Yo soy de boca, señor, que tengo toda la alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento no se desviga. Y dale boca, y dale boca, y dale boca, y dale boca, y dale boca. Las gallinas son así, son las amarras de la Argentina, vamos a hablar campeón, esa luna se está vacía. Yo soy de boca, señor, que tengo todo con alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento no se desviga. Y dale boca, y dale boca, y dale boca, y dale boca.